En la ciudad de Monterrey, llegó Odiseo Vichir en conjunto con su hijo, José Ángel, pues ahora sí que para realizar ensayos de una obra de teatro. Pero fíjense que les platicó que este famoso actor del cine, el teatro y la televisión, bueno pues él es esposo de Yolanda Aventura. Y sabemos que próximamente, en algunas semanas, ya llega el giratur a la ciudad de Monterrey, donde será el reencuentro de los integrantes de Parchís. Bueno, pues tuve la oportunidad de platicar con Odiseo Vichir y ya está listo para hacer una ficha más. Yo soy una ficha negra totalmente ajeno a este grupo, pero el señor es muy buena gente y recibió a la cámara de gente regia. Vengo y escuchamos Odiseo Vichir porque ya está listo para el reencuentro de Parchís y su esposa Yolanda Aventura. Adelante. Sí, sí, va a ser fantástico verlas reunidas nuevamente, son encantadores y va a ser brutal, muy emocionante. Ha sido una aventura muy conmovedora a partir de que se da a conocer que están por regresar. Va a ser solamente un homenaje retro a todas esas épocas en las que fuimos tan felices y tan coloridos, que se destapó esta moda de combinar colores muy vivos y de bailar y cantar. Y claro, a mí no me tocó porque soy muy grande, ya estoy betabel, pero sí soy testigo fiel de la inyección vital de vigor y optimismo que llegó con grupos como Parchís en esa época tan bonita. Y ahora están reunidos todos ellos y van a cantar de todo un poco y va a estar padre. Qué padre poder seguir recordando, recordando esas épocas y bueno, no nos tocó. A ustedes son machiquitas, pero todos los que se han escaneado son Parchís. Oye, pero también a los más grandes les tocó y vaya, ellos también tienen oportunidad de disfrutar de reencuentros de sus tiempos. A la ficha amarilla que es Yolanda Ventura, gracias a Doisovich, que se encuentra en la ciudad de Monterrey.